El Zamor ha causado muchísimos problemas en el viernes tiempo. Sí, sabíamos dónde veníamos. Sabíamos que es un campo muy complicado. Pese a la posición en la tabla, el Zamor es un equipo que tiene un trato de balón exquisito. Sobre todo, lo que habíamos entrenado durante las semanas a la liga de balón, nos lo han complicado muchísimo. Nos han salido a pares y nos han ganado los duelos, que son importantísimos. En los partidos y por eso nos han presentado tantos problemas. Han tenido tres o cuatro ocasiones. Pero bueno, hemos sido capaces de aguantar los primeros 45 minutos, que ellos han sido claramente superiores. Y en la segunda parte hemos salido más tranquilos, hemos hecho un par de ajustes en el descanso. Y yo creo que el trabajo ha sido bueno en la segunda parte y tras el gol hemos estado más ordenados, incluso creando más ocasiones. El tramo final de la liga, reunión con 47 puntos. En los últimos ocho partidos deciden, ¿estás de acuerdo con esa apreciación? Está claro, está claro que los últimos ocho deciden, pero lo importante es llegar a los últimos ocho partidos vivos. Y yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo. Estamos, como hemos dicho, a cuatro puntos. Pero nosotros no nos centramos en los ocho partidos, nos centramos en el siguiente entrenamiento y en el siguiente partido que es el sábado contra el Atleti y el OV. Otro partido supercomplicado. Y vamos partido a partido e intentar seguir trabajando durante la semana como lo estamos haciendo. A título personal, ¿cómo has vivido este partido? Bueno, pues yo venía aquí con muchísimas ganas, teniendo una ilusión enorme por volver a Ruta de la Plata. No había podido jugar nunca como rival. Me ha hecho mucha ilusión volver a pisar el Césped. Quizás la situación del equipo de Zamora no es como me hubiera gustado a mí. Me hubiera gustado que el equipo pudiera estar disfrutando y saliendo más arriba. Pero bueno, esto es fútbol. El equipo y mis amigos están sufriendo. Por lo tanto, muy contento por los tres puntos conseguidos aquí. Pero a la vez, triste por la situación del club, del Zamora y de mis amigos. ¡Gracias!